Gracias por ver el video. Quiero que esa niña, nazca donde nazca, reciba una educación que sea tan buena como la mejor. ¡Suscríbete al canal! No lo voy a decir, no es prudente, desde el punto de vista de la táctica y la técnica policial, que yo le diga al enemigo cuáles son mis fuerzas y mis debilidades. Gracias. Gracias.